¿Qué tal? Bienvenidos a Desempacados. Y el día de hoy tenemos un par que seguramente muchos de ustedes han estado esperando. Sin más preámbulo, por favor, acompáñenos a ver la caja. Y ya desde que ven esta mano gritando, pues bueno, muchos se darán cuenta de qué se trata. La Screaming Hand de Santa Cruz. Aquí podemos ver esta línea blanca con el logo de Puma, Puma Suede. 50, que representa el 50 aniversario. Otra vez nuevamente el logo de Puma. Y el logo de Santa Cruz. Vamos a retirar la caja, pero antes vamos a ver la etiqueta. Para que todos ustedes, pues bueno, vean de qué se trata, tengan más pistas. Vamos a retirar la tapa. Aquí es lo que tenemos, el Puma Suede 50 aniversario por Santa Cruz. A continuación vamos a proceder a poner este par sobre la caja para poder mostrárselo a todos ustedes. Pues bueno, este calzado fue hecho en colaboración con Santa Cruz. Santa Cruz no es la primera vez que colabora con Puma. Vamos a empezar a detallar que viene con una suela y media suela de goma. El color goma es muy recurrente en los sneakers para patinar. En la parte del talón exterior viene esta Screaming Hand hecha por Jim Phillips en los 80s, a mediados de los 80s. Recordemos que Santa Cruz es una marca más vieja, pero a mediados de los 80s fue cuando nació este logo de La Mano Gritando. El stripe lateral de Puma en color rojo, parece ser una ola en color rojo. Aquí podemos ver el logo de Puma en dorado, Puma Suede. La gamusa muy presente en los sneakers para patinar. Muy posiblemente este calzado se pueda patinar. Y vamos a voltearla en la parte de acá para que vean el Puma en color dorado. Además de que en la lengüeta podemos encontrar el logo de Puma, así como el logo de Santa Cruz. En los interiores podemos ver que está el Puma saltando con el logo de Santa Cruz y el forro, el forro es rojo, de piel tratada. Un par bastante interesante. La verdad es que estamos muy felices de que esto haya llegado a México. Y todos ustedes van a poder encontrarlo de forma exclusiva a través de Laces Sneaker Store. Así es, los puntos donde van a poder encontrarlo son Laces Buenavista, Laces Arcos Bosques, Laces Interlomas y Laces Galerías Guadalajara. El precio ronda entre los $2,300, $2,200 pesos más o menos. Pero pues bueno, llega de forma exclusiva a Laces Sneaker Store. Muchísimas gracias por habernos dejado desempacar este gran, gran producto. Honestamente yo le podría dar a cop. ¿Ustedes qué dicen? Compártanselo a alguien que de verdad le guste Santa Cruz, a esos fans que coleccionan patinetas, playeras, juguetes, etc. Y si les gustó este video, por favor, compártanlo, denle like. Yo soy Sam y nos vemos en la siguiente.